Los petardazos anunciaron el preludio de la manifestación de los trabajadores del metal reunidos hoy, su segundo día de huelga frente a la casa sindical del Parque de San Lázaro. Unas 300 personas esperaban a la salida de la marcha con dirección a la sede de la CEO. Manifestantes con banderas, chalecos y pegatinas de los tres sindicatos convocantes pasearon a grito de lume, animando a lanzar más explosivos que se sucedieron en una traca ensordecedora. La huelga en principio y si no hay cambio sigue el 5 de octubre. Tendría que darse un acercamiento importante entre sindicatos y patronal para desconvocar el paro.